Música Somos Spiral Vortex, nosotros hacemos un tipo de rock psicodélico, electrónico Somos de la zona sur de Santiago, de los campos de la zona de Huelquién y estamos haciendo nuestro nuevo disco, tocamos acá en Santiago hace como unos 4 años Música Nosotros queremos masterizar el disco, es como una de las ultimas fases de la producción del mismo Se trata un poco de llevar el sonido a un nivel comercial, un nivel de volumen que suene equivalente a todo lo que suena en la radio, en la tele o en este lado y eso es un poco la idea, empezamos a grabarlo acá, lo mezclamos nosotros Ha sido una producción así bien hecha por nuestras manos digamos, por nuestras orejas y queremos terminarlo, nos encantaría poder mandar las masterias a la fuera o algo así Música En principio la difusión va a ser un poco independiente pero pretendemos tenerlo como carta de presentación para diferentes sellos y como para poder ahí recién empezar a difundir un poco más Con este mismo trabajo, ojalá con el auspicio que da Converse Ojalá que eso pueda dar a conocer más el nuevo disco que estamos haciendo Música 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 Música